No le hagas nada porque le juro que la mato y después la mato a usted. Eh, mono, espera un minuto. Terminemos con el instinto animal. Julio, ¿podemos negociar? Vos sos un psicoanalista top. ¿Cómo hacemos? Constanza, te podés callar. No, te podés callar vos, que sala. Si no, esto te va a salir más caro que una sesión. ¡Lárguelo! ¡No me estás ahogando! ¡Lárguenme! Julio, eh, una cosa, ¿no? Bueno, si yo, por ejemplo, te dejo vía libro a mi vieja. ¿Ah? Eh, ¿nosotras? No, callate, Edípico. Ah, perdón, perdón, escuché bien. Discúlpame, vos tenés algo que ver con la mamá, disculpa, ¿no? ¿Cómo no? ¿Con la mamá de este? No, no, mi amor, te quieren confundir. ¿Yo tengo que interpretar que me estás metiendo las guampas? ¿Cómo no sabía? ¿Cómo qué? No, 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 Capullito, te quieren volver más loca de lo que estás. Julio, no mientas. Si yo te veo andole matraca a mi vieja. No, 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 no. Esto es en principio. ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Cache, Dufres! ¡No, no, 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 no! ¡Pastillita, pastillita, pastillita! ¡Ah! ¡Te voy a matar! ¡El palacado estaciado! ¡Y esta por tu mamá! ¡Esta por tu mamá! ¡Esta por tu mamá! ¡Esta por tu mamá! No, por favor, por... No, pero, espérenme, espérenme. Antes que me lleven, yo quiero revelar algo de mis sesiones grabadas. Ay, Dufres, por favor, ¿qué vas a contar? Que soy cleptómana, lo sabe todo el mundo. No, no, los que nos contrataron a nosotros fueron Miguel y Falucho para matarlos a todos ustedes. Dos locos, ¿te das cuenta, gordo? No, no, yo soy el loco del diván, pero vos sos la amante de Quique. ¡Perdón! Lléveme, sargento, lléveme. Vamos, vamos. Pero, pero por favor, gordo, Miguel y Falucho contratan dos locos para que nos maten a todos. Mirá, si yo voy a salir con semejante bodoque, ¿qué va a decir también? Que Alfredo es travesti de la zona roja. ¿Te imaginas a fin de camino y falda? ¿De qué te reís, no, Merto? La momia esta te insulta y te dice bodoque y vos le metes acá los chistes. ¿Qué bodoque? ¿A quién le decís momia, monorondo? Momia, momia. Yo voy a ir a hablar con el comisario para que esto no trascienda. Y de ahí voy a la oficina, vamos. Vamos. Sí, vamos. Sastuamos, Enrique. Chau. Estoy esperando a que llamen los chilenos. Ni bien llámate los pasos, quédate tranquilo. Adelante. A las cuatro de la tarde tenés la última prueba con el sastre con el traje. No te olvides, Gordi. ¿Qué más? Ah, llamaron de la mensajería. Ya están todas las invitaciones repartidas. Eh, monita, ¿podés esperar un segundo, por favor? Mercedes, ¿algo más? No, nada más. Ya entendí, los dejo solos. ¿Qué necesita Martín? Tengo muchas cosas para hacer. Monita, eh... Yo sé que a vos te duele mucho todo esto que está pasando. ¿Sí? ¿Y por qué me tendría que doler? ¿Usted se piensa que a mí me importa lo que hace de su vida? Mucho. Más que mucho, Martín. Mucho más que mucho. Pero ya está todo cocinado, ¿no? El traje listo. Las invitaciones repartidas. No hay nada que lo pueda hacer cambiar de opinión. ¿O sí? Sí. Sí, hay una cosa. Monita, si vos me pedís a mí que no me case, yo no me caso. ¿Sabés lo que es a vos? ¿Sabés lo que es a vos? Un cara rota y un cobarde. Si no te querés casar, poné lo que hay que poner arriba de la mesa y decíselo a tu novia. O pretendés que se lo diga yo también. Vos no sos la excusa, sos la razón. Monita, vos sabés perfectamente lo que yo siento. Yo sé lo que sentís por tu novia. No, sabés que es más o menos lo que sentís vos por Quique. ¿Qué tiene que ver, Quique, acá, Martín? Me querés utilizar la excusa porque te agarró cagazo por el casamiento. Sé te cargo, nene. No te olvides de lo que te acabo de decir. Perdóname, Martín, la interrupción. Martín. Los tengo a los chilenos, ahí es la línea. ¡Pasame a los chilenos, Mercedes! Bueno, porque llamó a la momia, digo, ay, Constanza, que no te olvides la reunión con el padre Eduardo. Te la suspendo, te la suspendo. No la suspendo. Te paso a los chilenos. No, no te olvides. No tenías que matarlo a pasar el acro, hermano. No, vale. Si no, no venías ni en pedo. Mirá qué lindo lugar, eh. ¿Me puedes explicar para qué me trajiste? Que no estoy de humor para estas cosas, ¿verdad? No, no hay que pasarla bien. Mirá qué linda, tantas cosas lindas. No me entendés que no estoy de humor. Tengo una sorpresita, tengo una sor... ¡Muchas! ¡Esa! ¡Hora, primo de la alma! ¿Qué es esto? Decíle, decíle. ¿Cómo que es esto? Decíle vos. Te trajimos engañado, pero fue por una causa noble. Tomen, tomen. No, no, no seas todo. Vamos a brindar. No te iba a dejar solo con estos dos delincuentes. No, claro. Él no vino a un cagado. ¿Por qué brindamos? Por ejemplo, por el mejor piloto del mundo. Por el mejor primo del mundo. Por el mejor amigo del mundo. Por el mejor cliente del mundo y sus alrededores. ¡Salud! 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 ¡Adelante con mi primo! ¡Salud de nuevo! ¡Dale un beso! Escuchame, si quieren aparecer fotógrafos... No, ya lo controlamos, no creo que haya ningún fotógrafo. Menos mal. No, no, eso fue un corto film, sí. ¡Dale! ¡Martín, poné de onda, Martín! ¡Vamos! A ver si me entendés, me tengo que ir de acá porque se llega a enterar la prensa o alguien que estude acá y se me ocurre. ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Y yo soy su... ¡Correcto! Y venimos a la prensa de Martín Quesada. Perdón, pero es una fiesta privada. Ay, pero yo soy el regalito para Martín, ¿saparán? Sí, yo soy el moño. Cuédenme a la madre de mis hijos, padre. Martín, no nos hagas el... ¡Me quiero! ¡No nos hagas el... ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Lo que pasa es que estás muy llorito. ¿Cómo estás? Pero ahora no se ha terminado. Soy Katy, yo. Hola, Katy, ¿qué tal? ¿Vos sos el que te casás? Eh, sí. ¡Ay, me encantan los rubios! ¡Ah, mirá! ¡Vámonos! Bebé, ¿qué es esto, che? Una degeneración, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Vos le viste el pompón? Sí, no puede ser que anden mostrando tanto, la verdad. ¿Vos le viste? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿No le querés que hagan la fiesta en un convento? Aparte, ¿qué te quejas vos? Si te tienes que bajar de un caño. Bueno, justamente por eso. No quiero tentarme, entonces vámonos, rajemos. Busca a tu príncipe, decís lo que le tengas que decir y nos las tomamos. ¡Ahí está! Me muero, le está comiendo la boca de un beso. Viste que fue un error venir acá, vámonos. No. ¿A este le gustan las trolas? Muy bien. Yo le voy a mostrar quién es la más trola de todas. ¿Dónde vas? Para otro lado. Digo, mona, ¿a dónde vas? Disculpame, ¿podrías bajar un segundo, por favor? Muchas gracias. Alfredo, estás haciendo un papelón, hermano. ¿Sabés cómo te quiero? Sí, ya sé. Vamos para tu casa. Te voy a llevar. Vos sos la persona más noble que yo conocí en mi vida. Si no fuese varoncito, te pediría que te coja. Calate la boca, Alfredo. Quedate tranquilo. Vamos a entrar. Alfredo, ¿qué es la verdad? Voy a llevar a la casa. Alfredo, se caiga por casa. Vamos a tomar una cerveza. Vamos a tomar una cerveza. Tano, mirá lo que es esto, hermano. Llega a aparecer un fotógrafo. Esa lo hizo el tren de la alegría. Vamos, vamos. Vení que esta noche duró una semana. Te lo garantizo. Falucho, va a aparecer un fotógrafo y estamos en el horno, Falucho. No pasa nada, Martín. Vamos a disfrutar. Me quiero ir, Tano. Vamos que va a empezar el show. ¿Qué es eso? Va a empezar un show. Martín, no. Mirá qué lindo. Una prima le jala. ¿Cómo le va, vamos? Me quiero ir, Tano. Vale, Martín, está lindo. Cambiá la cara. Mirá qué lindo el farolito. Arreglaron. 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 Me parece amigo y ese bombón te está mirando a vos. Arreglaron. Arreglaron. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to use you. Some of them want to be abused 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 Martí ¿Qué haces acá? ¿No te gustó? ¿Qué haces acá? Decime que no te gustó ¿No te das cuenta de lo que te vas a perder? ¿A qué viniste? A pedirte algo ¿Qué? No te cases Por favor, Martí, no te cases Déjame atravesar el viento Sin documentos Que lo haré por el tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!